En España, el carnet de tipo B autoriza conducir automóviles y sus remolques, vehículos de dos y tres ruedas, así como vehículos especiales siempre que cumplan unas determinadas condiciones. El uso más habitual de este tipo de carnet es la conducción de automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kilos, que estén diseñados y construidos para el transporte de nueve ocupantes, incluido el conductor. Esto afecta a turismos, furgonetas y camiones. La DGT prevé modificar la normativa para que el mismo tipo de carnet autorice la conducción de vehículos ecológicos de hasta 4.250 kilos de masa máxima autorizada, siempre que el conductor posea una antigüedad mínima de dos años. El permiso tipo B también permite conducir conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda los 750 kilos, siempre que el conjunto no supere los 3.500 kilos. Para conjuntos de vehículos cuyo remolque supere los 750 kilos de MMA y siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda los 4.250 kilos, será necesaria la obtención de una autorización B96. Si la masa máxima autorizada del conjunto resulta superior a 4.250 kilos, se tendrá que obtener la licencia B más E, que autoriza a conducir vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor y un remolque o semirremolque cuya MMA no exceda de 3.500 kilos. El permiso de conducción de la clase B también autoriza a conducir ciertos vehículos de 2 y 3 ruedas, así como algunos vehículos de 4 ruedas. Nos referimos a ciclomotores y cuatriciclos ligeros, conocidos popularmente como coches sin carne. También los vehículos para personas con movilidad reducida. Aunque el permiso B no supone la concesión del permiso A1, sí que autoriza a conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125, una concesión válida solo cuando el conductor tiene una antigüedad del permiso B de al menos 3 años y únicamente en territorio español. Para los triciclos y cuatriciclos de motor, la edad mínima para obtener el permiso B es de 18 años. No obstante, hasta los 21 no se permite conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kilovatios a aproximadamente 20 caballos. En lo que tiene que ver con vehículos especiales, el permiso de conducir de la clase B autoriza la conducción de todo tipo de vehículos agrícolas autopropulsados, así como conjuntos de vehículos especiales de este tipo. Desde un tractor agrícola hasta una cosechadora, incluidos remolques y máquinas remolcadoras. En el caso de los vehículos especiales no agrícolas, el permiso de conducir B autoriza la conducción de aquellos vehículos o conjuntos de vehículos cuya velocidad máxima autorizada no exceda de 40 kilómetros hora y cuya MMA no exceda de 3.500 kilogramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!